A la plana y lo que oíste es lo que vas a escuchar, original Malian alongside the boss, Pentagon. Nos van a quedar igual mientras yo estoy aquí, el valiente dice así, parece que alguien no quiso que yo saliera aquí enfrente, pero mi poder está muy fuerte, estuvieron regando rumores, dice que yo estuve haciendo eso, cuando estuve haciendo esto, pero cuando yo lo agarre, yo lo agarro y esto no puede, para el piso el va a caer, hablando busco rumores del clan Malian original, Malian de Comagen, esta es la vida que vivimos y la vivimos, Every day, de los Malianches, esta es la vida que vivimos y la vivimos, Every day, de los dementes, esta es la vida que vivimos y la vivimos, Every day, de los dementes, esos maleantes del barrio, ellos tiran sus plomos, pero cuando es tiempo para rezar, todos están rezando, hey, que no me maten, oh no, Dios te pide tu salve, que no me maten, No me maten, oh no, mi vida está en peligro, crees que la vida es un gran relajo, cuidando con ese diabito, crees que tú te vas a salvar, mi amor, tú estás equivocado, no me arrepiento, eso es lo que tú me cantas a mí, tu vida es corta y tú lo verás, 9 a 5, tú haces más, daré mi mamá, las cosas no deben de ser así, tengo que hacer un millón este año para mí, y entre mis amigos lo voy a repartir, Esta es la vida que vivimos y la vivimos, Every day, de los maleantes, esta es la vida que vivimos y la vivimos, Every day, de los dementes, esta es la vida que vivimos y la vivimos, Every day, de los maleantes, Crees que no hay bronca si tú crees que no hay dengue Mejor que lo piense de nuevo porque el maleante está tirándote plomo Cuando ven al maleante quiero que me den mi respeto Pues tirando fuegos y tirando plomos Pues aquí en el barrio Clic, clic, cuando oyen balas Tú sabes que el maleante le tiró Y si él coge mucho tiempo para caer Yo le voy a meter dos en el cabezón Pues el maleante le tiró Lo eliminó, lo apagó Ahora tírenlo en su hueco Adiós Esta es la vida que vivimos y la vivimos every day De los maleantes Esta es la vida que vivimos y la vivimos every day De los dementes